¿Qué tal a toda la gente? Espero se encuentren a lo mejor una vez más. Los saludos a su amigo Frango de Frango Futbol y bueno, hoy les traigo un nuevo vídeo, hoy les traigo una nueva historia más. Hablaremos de David Mendoza, mejor conocido como el Magic Mendoza en el ámbito del balompié mexicano, en el balompié mexicano profesional. Como ya es costumbre en el canal repasaremos su trayectoria, quién fue, qué hizo, etcétera, etcétera. Sin nada más que agregar, comenzamos con el vídeo de una vez. David Mendoza Díaz fue un futbolista mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, el 25 de mayo de 1978. Su formación futbolística la tuvo con el cuadro de los rojinegros del Atlas y es ahí donde debuta a los 20 años de edad en el torneo invierno 98. Bajo las órdenes del técnico argentino Ricardo Antonio Lavolpe. Cabe destacar que el apodado Magic fue parte de ese equipo de los rojinegros que pierde la final del verano 99 ante el Toluca. El futbolista, quien se desempeñaba como defensa, permaneció con los rojinegros tres torneos y en el invierno 2000 emigró al Club León, donde solo estuvo seis meses a préstamo. Al concluir su sesión con el cuadro de los panzas verdes, firmó con Cruz Azul en el verano de 2001, donde fue dirigido por José Luis Trejo. Integró el equipo celeste que en ese mismo año fue subcampeón de la Copa Libertadores, ante Boca. Jugó con los celestes hasta el verano de 2002, cuando se enroló con el club deportivo Guadalajara, Las Chivas, en la época en la que era dirigido por Daniel Travizo Guzmán. Solamente permaneció un año hasta pasar al Veracruz, donde también permaneció durante un año. Tras salir del tiburón pasó al Necaxa, donde también permaneció un año, para posteriormente pasar a los Dorados de Sinaloa, donde compartió vestidor con jugadores de la talla de Josep Guardiola, Sebastián Abreu, Guadalupe Castañeda y el Matute Morales. ¡Gol! El centro fue de Josep Guardiola. El propio Sebastián Abreu dentro del área, el servicio viene por alto, la posibilidad de ese balón va a ser recentrado. ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sinaloa! Y otros jóvenes que posteriormente se volvieron jugadores regulares en esta liga, como lo eran Cirilo Saucedo, Jorge Iván Elguti Estrada y Adrián Aldrete, por mencionar algunos. Lamentablemente para el Magic y la escuadra sinaloense, los Dorados no pudieron mantenerse en la máxima categoría del balompié mexicano, al perder el mano a mano que tenían ante los gladiadores en ese entonces del San Luis, en la disputa por la permanencia. ¡Gol! 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 ¡Lo platicamos todos! Mira, el mejor comentario que se puede hacer Es llevar la imagen de la tribuna Aquí en la transmisión que hace Televisa Ahí tiene usted al público potosino Festejando este segundo gol del equipo de San Luis Y en espera de saber cuál es el último reporte Que se dé en Culiacán precisamente Aquí la repetición Viene un tiro centro Y hay un rebote por ahí Ahí está, Viene rebota Como puede, controla Y este hombre que había ingresado en el segundo tiempo Es público para la gente Aquí nos pregunta ¿Cómo están los otros Ricardo Salazar? Después de ese descenso Volvió a Veracruz para la apertura 2006 Dentro de un paquete de jugadores Junto con el propio Cirilo Saucedo El Guti Estrada Hugo García y Jaime Ruiz Pero su regreso al puerto duró solo un año Al finalizar el clausura 2007 No volvió a enrolarse ningún equipo profesional En total jugó para 7 equipos Con los que alcanzó 185 partidos en primera división De los cuales 129 fueron completos Marcó 9 goles El último la Chivas en el clausura 2006 Cuando jugaba para Dorados de Sinaloa Allí estaba la leyenda en la camisa del Bojo Bautista Atención Aparecería en el segundo tiempo Este gol de cabeza de David Mendoza Los Dorados se están convirtiendo en el rey del empate Tienen 4 partidos empatados Al final 1 por 1 Chivas y Dorados dividieron unidades La noche del viernes 31 de octubre del 2008 Después de asistir al estadio 3 de marzo Para presenciar el encuentro entre Tecos y América No era tan fácil hacerlo Lo hace bien Archunda Viene de Piño y cobra perfectamente La gente de la América se molesta Lo de Piño es perfecto Parte interna Poste derecho imposible para Ochoa Con esta soberbia El Pocho ¡Ele buena pelota! ¡Gol! ¡Gol! De la América A los 5 minutos del segundo tiempo El empate 1-1 Le gana la espalda a Leaño La salida de Corona O sea, se la juega Corona No alcanza a darle el puñetazo Ya había encontrado bien la posición Esqueda No se vuelve loco No intenta rematar nada más Le pone la cabeza Para que la pelota vaya a gol Leaño se quita Una chilena extraordinaria Muy bien lo de Insúa Porque se quita dos Y luego tira este centro En donde Esqueda Ya había ganado la posición Vaya Corona En el manotazo con la izquierda Sí Lo hacen bien todos Viene Rafa Márquez ¡Gol! ¡Gol! El árbitro se equivocó y punto Aquí está Rafa El toque que vino Para Cabañas ¡Gol! 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 Sí señores Corazo del paradero De un paraguay en Zapopan Aquí Rafa Márquez Se la deja de tacón Se confían Porque tiene que entrar Con mucho más fortaleza Me parece que es Sosa traba bien su caballo y luego agarra y mata a Corona, Corona no tiene absolutamente nada que hacer, traba muy bien el paraguayo, Sosa se confía y luego le revienta la portería, 3-1, circunstancial. Cuando él conducía una camioneta Ranch Rover, lamentablemente fue asesinado a balazos cuando salía del inmueble Zapopano, el Magic iba acompañado de Omar Caro Urias, en ese entonces gerente de un bar propiedad de Raúl Flores Castro, hijo de Raúl Flores Hernández, el tío, narcotraficante relacionado con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Aunque aún no hay una versión oficial, algunos testigos mencionaron que Mendoza de 30 años pretendía salir del estacionamiento en la avenida Pablo Neruda, en las inmediaciones del estadio en Zapopan, Jalisco. Justo por la caseta de cobro, según se dijo, un grupo de personas se acercó y fue cuando uno, entre sus ropas, sacó una pistola con la que disparó en varias ocasiones al exjugador. El también exfutbolista, en ese momento, aunque posteriormente se incorporaría a Leones Negros y a Atlas, Miguel Cepeda, quien acompañaba a Mendoza, tomó el volante de la camioneta Ranch Rover para llevar al herido al hospital Pablo Neruda, cercano a la zona donde falleció posteriormente. Deshazte entre las críticas de los medios de comunicación al ser un futbolista que no estaba en actividad. ¿Cómo has manejado la presión, Miguel? Mira, para mí, cuando yo dejé, dejé esto, lo dejé porque ya no lo sentía, ya no me apasionaba. Cuando me dijeron a mí, una vez, cuando vayas y no tengas ganas, mejor retírate. Y eso me pasó a mi fiera. Los disparos provocaron pánico entre los aficionados, que aún se encontraban en las calles aledañas al Estadio 3 de Marzo. La muerte del Mike Mendoza estuvo ligada al caso Rafa Márquez, cuando fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017, ya que el gobierno de Estados Unidos acusó al defensa michoacano de tener vínculos con el tío. Tanto el excapitán de la Selección Nacional como Miguel Cepeda fueron socios del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, el tío, dicho anteriormente, en el Club Deportivo Morumbí AC, razón social del equipo guerreros de Outland que militó hasta 2008 en 2ª y 3ª división de nuestro país. Y bueno, ese fue el triste final del Mike Mendoza, espero les haya gustado este video, espero les haya entretenido bastante. Ya lo saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para seguir al pendiente de Franco Futbol. En la descripción, las redes sociales de Franco Futbol, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés al tanto de todo lo que sube Franco Futbol. Y ya lo sabes, yo soy Franco Futbol, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video. ¡Gracias!